Muy bien, es hora de comenzar, espero Carlita que sea de tu agrado, comencemos, chao. Oh, hemos llegado Carla, vamos a vaciar. Hay mucha gente aquí. Oh, es un fail, es un fail, es un fail. Y con barba. ¿Tiene barba? Sí, tiene barba. Pero si es el señor Luis Alfonso. Luis, Luis, Lucho, Luis. No me habla. Me está haciendo la vida de hielo. ¿Cómo te atreves? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé quién me va a hablar, Carla Valles. Sí, Carla, ¿qué tengo que hacer? Sí. Dime un favor. No me dijo nada. Carola, diga algo. Carola. No me dice nada. No me dice nada. No me dice nada. Bueno, vamos a seguir. Busquemos amigos. Hola. ¿Qué? ¿Ataya? ¿Ataya? ¿Qué haces aquí? Ataya. No. No. No es poco. Es posible. Es Ataya. Es mi Ataya, Enis. Es la rival de Carla. En los mods criados. No puedes ver. Acabamos amigos, mira. Aunque usted no lo hace con mis amigos y yo sé que me están escuchando. Sí, especialmente tú. Chiqui. Chiqui K. Madre. Eh. Ella es la hija perdida de Son Goku. Perdón Mario que enseñara. Son Mario. Son Mario. Son Mario. Miren. Ella es muy amable. Quién me creen. Correré. Cuidrar aquí. Nadie me pesca. Vamos calmamente. Ah. ¡Saltemos! Hemos aterrizado, chido. ¿Un Freezer? Super Freezer. El Rojo con Azul y lo puedo arrastrar con mi presencia rezo, rezo, he estado aquí desde el lanzamiento del juego y no se ha parado de mover rezo, espera, mira, mira, es la hija de son goku, es la hija que nadie conoce bueno, fuera de latinoamérica, mira, por qué me arrastro es rezo, te lo rezo mira, ella puede ser la posición de manos perfecta, mira Fuuuuuuuu kole follow ha, ha, ah no no hola joda amigo se quieres fusionar conmigo Cierla rezo, fuucription Quien se quiere fusionar con Carla, vamos Kam志b, teo, vamos 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 quien se quiere fusionar conmigo, ha Es un tipo que está trayendo la ropa de Beedle Con ojitos rojos y pelas gruesas No juegas Manchovietro, manchovietro De una pared entera ¡Vamos! ¡Quién se fusiona! ¡Vamos! ¡Quién se fusiona! No, no creo que me desafíes Quiero que alguien se fusiona con... Buscarla, la saquenina más hermosa y perfecta ¡Vamos! ¡Correte! 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 ¡Sí, tú! ¡Oye! ¡Rafa! ¡Lele! ¡Eso! ¡Yo lo voy a fusionar con el ZO! ¡Fuuu! ¡Sión! ¡No, no me lo he hecho! ¡No 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 me lo he hecho! ¡Después de dos horas, nadie quiso! ¡Ahora! ¡Todos! ¡Ahora! ¡Tento ya! ¡Quiero que todos ven su energía! ¡Alabado sea! ¡Kaiyo-sama! ¡¡¡TVE designation! ¡Me han desafiado! ¡Me han desafiado! ¡Acepto un desafío! No voy a ser, es mi padre de Karla, es Son Gloco, no, es Son Mario, Don Mario, Mister Mario, o se sabe, soy el Shari gold, entra, soy una Shariad! ¡Vamos Don Mario! ¡Vamos Kaku! ¡Uy! ¡Ya acabé con el Super Saiyan! ¡Lo voy a hacer! ¡Uy! ¡Increíble! ¡No! ¡Ja! ¡Ah! ¡Increíble! ¿Crees que puedes controlar al padre de carne? ¡Ah! ¡Maldición! ¡Bandado! ¡No! ¡Tendré que sacar mis habilidades secretas! ¡Bing Bang! ¡Jame! ¡Jame! ¡Carguemos al máximo! ¡Oh! ¡Me cago! ¡Ya viste! ¡Voy a revelar la verdadera habilidad de Carla! ¡Carla! ¡Es momento! ¡Ya! ¡Así lo ven! ¡Nuestra que irá Carla! ¡También puede hacer formación Super Saiyan! ¡Y también puede hacer el ataque de su tío! ¡Reveración! ¡El ataque de Bing Bang! ¡O Bing Bang Attack! ¡Funciona mejor! ¡No! 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 ¡Ese blanco cree que puede ganar! ¡Ah! ¡Hemos ganado tío! ¡Hemos ganado! ¡Ahí está Carla! ¡Rubia de José Sible! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Celebrando! ¡Como los dioses! ¡Como los Skycassabas! ¡Como los Super Saiyaniles que son! ¡Haganado! ¡Sí! ¡Haganado! ¡Ahora! ¡Es momento! ¡Iniciamos! ¡Señoras y señores! ¡Este es el momento de la batalla épica! ¡Una batalla de familia! ¡Contra! ¡La maldad! ¡O tal vez los delirios de un dios! ¡Así es José Luis Orozco! ¡Arturo! ¡Carla! ¡Y su papá Don Mario! ¡No! ¡Para que no destruyas este mundo! ¡Soy así Carla! ¡Vamos contra él! ¡Vamos contra él! ¡Yo también! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es increíble! ¡Aaah! ¡Es increíble! ¡Suéltala! ¡Oh! ¡La venizo lejos! ¡No! ¡Me dejé mi guardia! ¡Aah! ¡Vamos! ¡Aah! 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 ¡Aaah! 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 ¡Estamos en la batalla de los dios! ¡Es el modo gameplay! ¡Uaw! ¡Espera! ¡Ayú! ¡Yaú! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Tengo acturo! ¡Mirad Mario! ¡Carla! ¡Con el gordo! ¡Aah! 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 ¡Felicidades! ¡Ahhhhh! No quiero correr la canina ¡ceğas un minuto! ¡Vaya, sobre! ¿Donde estás? ¡Vaya, sobre las dos cuadras tíos! ¡Echí, sobre los cuadras tíos! ¡Ahhhhh! ¡Uhh! Y dos... ¡Suscríbete al demonio de destrucción! ¡Lo viste, que me salió! ¡Suscríbete al demonio de destrucción! ¡Suscríbete al demonio de destrucción! ¡Muy bien! ¡Gueras! No solucionamos ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Vamos! ¡Vamos a devancarla! ¡Vamos! La familia castañera unida para Sacar el campeonato Con la lluvia ¡Verdad! 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 ¡Verdad ¡Verdad! ¡Verdad! ¡La dumbe! ¡No! Es la dumbe! ¡Oh! ¡Otro! ¡A Arturo Castañera! ¡¿Cómo es esto es posible?! ¡¿Cómo es esto es posible?! ¡Ama sí! Arturo, contra! Arturo, contra! ¡Es imposible! ¡¿Yea?! ¡Supersel Intervenant ¿Dónde está? ¡Malditos! ¡No se deben acupar con la infinidad de estómago! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Ahí está ¡Resiste! ¡Resiste! ¡No! ¡Huy! ¡Para él! ¡Huy! 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 ¡No! ¡Es Mario! ¡Huy! 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 ¡Nooo! ¡Nos has vencido! ¡Falso Arturo! ¡Nos tengo aquí poder! ¡Nos tengo aquí poder! ¡Ugh! ¡Huy! ¡Huy! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Ven! ¡Ah! ¡No! ¡La derroto! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Io! ¡Auxilio! ¡Arturo! ¡Arturo! ¡Auxilio! ¡Arturo! ¡Este suntadors! ¡Arturo es un un falso Arturo! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! No se quiere hacer por obturo para las consecuencias de tu error Ay, se me hagan por la familia de Garnet Chupa 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 Oh no Oh no Oh no Nooo, para la espalda no, el espalda no Ahora si Cargar, Carlet y Cargar Es la única manera de Carlet Falsante Ahora, esta es la forma de estar cambiando El lío Chupa no, ahora le espero Strike ahí está Ma Care ayudando a力 Quero emp Sandy Quero empieza P одно ¿Eh? ¡Venga a ver! Me quedo. Voy a mantener una atención a ti. ¡Tienes que me brindas! ¿Cómo vas a chavar a ser muy bien? ¿Ahora estoy furioso? Miren toda esa gente que se arruinó a combatir ¡Miren que tiene ropa de Goku! ¡No puede ser! ¡Fuelo! Y creo que esto sería todo por ahora Un lindo viaje Con Carla seguiremos explorando los confines del universo en lo que se trata de Dragon Ball y sus batallas ¡Dios Carla! Espero que te haya gustado este especial que hice para ti Y a todos mis seguidores Si quieres algún otro especial o video Lo dejan aquí abajo en la descripción ¡Saludos! Unos cariñosos para Carla Castañeda Mario Su hermano Y su hermano Arturo Castillo Me estaremos viendo para un siguiente video En mi canal Wolf Yo soy Mau el Wolf ¡Nos vemos! ¡Adiós Carla! Y recuerda Si te gustó mi video Suscríbete a mi canal Recomiéntame Y si quieres le das un like Y ahora ¡Los créditos! ¡Los créditos! ¡Los créditos! ¡Los créditos! ¡Los créditos! ¡Los créditos!